Hola, soy Julio Ferreiro, soy el alcalde de Coruña por la Marea Atlántica. Barcelona es una referencia, Barcelona fue Barcelona en Cobú, o allí en Barcelona en aquel momento, fue una referencia para Marea Atlántica cuando empezamos, es verdad que empezamos muy juntitos, pero creo que siempre tuvimos un ojo en lo que estaba pasando en Barcelona, para nosotros fue inspirador, la figura de Hada absolutamente inspiradora, y creo que además conseguimos tener una hermandad entre los proyectos de Marea Atlántica y Barcelona en Cobú. Y ahora las políticas públicas que están incrementando el Ayuntamiento de Barcelona, para nosotros también son una referencia, desde las cláusulas sociales en la contratación, el tema energético, cooperativas de vivienda, bueno, para nosotros es un lugar donde aprender, un lugar donde compartir y, por qué no, también un lugar al que echar una mano en lo que podemos. A Coruña no tuvo miedo cuando decidió apostar por la Marea Atlántica masivamente, creo que efectivamente el discurso del miedo estaba ahí, sigue estando ahí, ¿no? El discurso del miedo, del que las cosas no van, del que esto es un desastre, y sin embargo la ciudad sigue estando ahí, porque ve que se hacen otras cosas, ¿no? Que se hace otra política, que se ponen otros intereses, que hemos echado a los saqueadores de las instituciones, que hay gente honesta, trabajadora, joven, que tiene otras ideas y que tiene otras ganas de hacer las cosas, ¿no? La ciudad va, es una ciudad que va porque a Coruña tiene un potencial enorme, y además, ¿no?, de dedicarnos a gestionar ese día a día, creo que mejor, de lo que se hacía antes, pues además estamos implementando políticas que ponen las instituciones en servicio de la gente, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos hace a Coruña, no hacía así. Bueno, el municipalismo para mí significa, primero, democracia, construir democracia de otra forma. El municipalismo, cuando nos metimos en esta aventura, entendimos que era el lugar donde los afectos se podían volver política, y por lo tanto podíamos empezar a construir política desde abajo de otra forma, ¿no?, basada en la fraternidad, basado en el feminismo, basado en el contacto y en la confianza. Construir confluencia, por lo tanto unidad popular, y las bases, ¿no?, para que el proyecto político creciese y fuese llegando hacia arriba, ¿no?, construir de abajo arriba.